Hola a todos, muy buenas chiquillos de mi canal, soy S.S.U.L.GAME y aquí estamos con un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, estamos aquí en University con TheTrollGamer, hola TheTroll Hola A ver, que hay que hacer Estamos aquí en University, que lo he hecho yo con amigos, tenemos que pasarnos 5 pruebas y tenemos que conseguir la lana Y entonces si conseguimos la lana luego hay una prueba más difícil Hay que meterlo aquí Sí, hay que meterlo aquí La lana Hay 5 pruebas, parkour, laberinto, test de inteligencia, matar al dueño, que esa no la va a poder hacer Porque se olvidó poner espadas y dropper, eso es lo que es dropper, ¿no? Eh, ahora mismo no Bueno, pues ahora lo verás Vale, a ver, primero parkour, ¿no? Sí, vamos a hacer primero parkour Vale, venga, vamos Son 3 pases cortas Vale Con lo más que se me da miedo el parkour ya pierdo Adiós Adiós Vale Uno Dos Uy Tres Cuatro Mira, Lu, que rápido Cinco Ahí, ahí, vamos Poco a poco Nada, esto está más fácil Vaya hostia Hostia, yo allí no llego Ah, vale, hay escalera Uy Vale, lo pasé Espera ¿Qué tal está usted por ahí abajo? Hostia, mira, Lu Hostia, esto sí Hostia Otra vez para abajo Ay No es que usted me pego yo aquí, eh No, voy pasando, voy pasando Uy Yo prefiero Yo prefiero ir poco a poco Hostia Casi Uy Voy pasando, voy pasando Vale Hostia, yo allí no llego Que allí no se llega Imposible Ah, bueno, puede ser que haya un fallo, eh Sí, sí, yo allí no llego Ni loco, vamos Bueno, pues A ver, es que No sé Cojo arena y cogemos la lana Vale Porque hemos llegado No se puede hacer trampa No es trampa, eh Ah, bueno, espérate Tengo aquí una cosa que te quería trolear Te quería entrar los yukes en la cabeza Gracias, oye Ahora llegue cuando Cuando me Ahora llegue cuando Cuando Ah Vale A ver Toma, toma yukes Luego subes tú Bueno, los yukes no se pueden romper O sea, los vamos a ir Los vamos a ir Cogíselos tú otra vez Bueno, espérate Rompe esta placa y tira yukes Los cogíselos tú otra vez Vale, gracias A ver Ahora No, no, no se puede Espera, espera, espera Espérate, vale Voy a hacer una escalera aquí Vale Hay que romper más placas de presión Hostia, tú Hacer una escalera con yukes Oye, pues mola y todo, eh A ver Pues creo que no voy a jugar Pero Ahora se rompe la Bueno, pues espérate Espérame Joder Dime Ah, ahora sí Calle abajo Que me ahogo Que me ahogo Me cago un 10 Ya casi Hostia, ¿dónde te metiste tú? Aquí, abajo del agua Que me ahogo Me muero Me muero Ah No No Hostia, pero luego ¿Cómo subimos arriba el top? O sea Donde las placas de presión Eh, fácil Ahora ya verás Espera, voy a hacer una locura Me la juego Voy a jugármela Voy a jugármela Yo lo veo claro, eh Ya estoy, ya estoy Que ya tengo todo Vale, espera Que yo subo hasta allí Voy a pegarme la hostia del siglo Ya verás Va a ser épico, eh Llegaré Ahí voy Tres Dos Uno No, a ver Espera Voy a coger carrera Ahí Mierda No llegué No se llega No se llega Pues te doy arena De esto Hostia, porque por aquí Hostia, espera Que yo llego No, no Imposible No, no No he puesto un minuto Mierda Yo tengo un retraso mental Que no lleno y medio normal A ver Ven, ven, ven Hecho una escalera Yo, yo había hecho ya una escalera Pero bueno Vamos a la última A cogerla ¿Qué haces? Ah, mira como sube Míralo Ya estoy Vale Toma Te mando la Te mando tierra Te mando toda Vale, ya estoy Aquí arriba Cojo La lana marrón, ¿no? Sí Sí, dale al botón Dale al botón No, 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 no Así no Mierda Espera Ponla Ya está Y ponte ahí Y dale al botón ¡Claro! ¡Claro! Hostia, como mola tú Lo siento por el fallo No, no No pasa nada Pero ya Mientras que se vea Que lo pasaba Que lo cogí Y ahora que ¿Cuál echamos? ¿El test de inteligencia? ¿Cuál? Porque yo Me coño Entonces pierdo Entonces pierdo Vale Voy a poner la lana ¿O no? Por si muero Sí, ponla Vale, perfecto En el parkour Ahí está Venga, vamos para allá Ay Dios Ahora sí que Pierdo Pierdo fijo Está claro Hostia Hostia Primera pregunta ¿Quién es el dueño De la sala? ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! El lelo, lelo Hostia ¿El qué? ¿Dónde lo leo? El de adelante El qué? Oh Ah, vale, vale Vale Vale, es que no lo veía Vale Tú Pero no rompas Mierda Ponlo Le tienes que poner Déjamelo, dámelo Espérate Que tiene que tocar Ahí Vale, vale Pregunta Dos ¿Quién es? ¿Quién le ayudó más? Hostia Me la juego, eh Tres Dos Uno Ya ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, qué tramposo, tío! ¡Ah! ¡Ah! Me quemé igual ¡Ah! Me quemo 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 Venga que no me muero Venga que no me muero Que no Que aguanto Que aguanto Que aguanto sin morirme Porque me pego yo también Hostia, chaval Vaya bueno Y no me morí, eh Espera Que no muero yo Oh, he quemado un libro Sin querer No pasa nada No pasa nada ¿Quién es más fuerte? ¿Winster, el esqueleto O Ender? Hostia Eh, el esqueleto Vale, no Este Ven Ese no es trampa Aquí se me ha olvidado El cartel Aquí tiene que poner Te gusta O no te gusta En este ¿El qué? Que tienes que meter en portal Que si te gusta O no te gusta Ah El de la izquierda Te gusta Ay, Dios ¿Dónde me meteré? Miedo me da Ay Ay, el nether Enhorabuena Coge la lana Vale Dame toda la lana Adiós Dame la lana Vamos a volver ¿Volvemos? Venga, vamos Claro, hombre Bueno, salvo Salvo cuando hice Un poco de trampa Pero bueno Eso no es trampa O yo entré suave Fue poco a poco Es que Ahora fui poco a poco No me vaya a ser Que me muera A ver Test de inteligencia ¿Cuál es? Vale, el del medio Aquí Ahora cuál A ver El laberinto Vale, ponemos el laberinto Venga O si quieres Pelamos a puños No, venga Hacemos este Eh, hostia Entrada Vale, vale No te preocupes Que esto lo paso yo, hombre Está claro Sé yo perfectamente Por donde tengo que ir Claro Yo lo sé Mira, tengo que ir por aquí No ¿Ves? No A ver No te preocupes Sé que yo sé claro Mira Por aquí No Va a ser Va a ser por aquí ¿Ves? Por aquí no Lo que yo te dije Por aquí Por aquí Y ahora va a ser por aquí Que va a ser Que Puede ser Tal vez Por aquí Mira, está claro Por aquí está claro Para suicidarse al agua Por aquí Pero No, no Ya está Hostia Tengo una paranoia Yo ahora mismo Por aquí Ya te digo Ya te digo Hostia ¿Ves? Como estaba claro Por aquí Llego Hostia Creo Sí ¿Ves? Estaba claro Hay un fallo Que hay un cofre Con manzanas Pero Se supone Como lo tengo En pacífico La vida El hambre No se gasta Ah, ya, ya A ver Por aquí tampoco Para perderse Yo por ahí Pero por ahí no Vale A ver por aquí Esto hay un lío Chaval Por aquí Yo no me acuerdo Ni de la salida No, no, ya Como para acordarse Por aquí Venga A ver Ostris Chaval Eh, sí Podría haber saltado Pero bueno Te tienes que tirar Ya, ya me fijé Voy por aquí ¡Hostia! ¿Qué haces? Pero te has equivocado Que ya habías llegado Que había llegado Ah, bueno Es verdad que era por debajo Yo me he lanzado desde arriba Vale, muy bien Saltando Saltando Aquí no está lo del botón Pero el botón me la va Porque este Este me ayuda a hacerle un amigo Y él puso el cofre Cógelo Vale, entonces coge Cógelo Amarilla Perfecto Y ahora ¿Cómo volvemos? Porque yo ya me perdí Por aquí Callao Mira que movida Vale, vale Ah, claro La salida Mira que movida Más buena Hostia Lástima Y es una puta pasada A ver Laberinto ¿Qué nos queda el dropper? Pero tú Pero que Este Este como No es un plagio En realidad Este no se llama diversity Se llama divestit Ah, vale Divestit Sit de sitio Y divest de divest Ah, vale Ya lo ves Los yunkers los he puesto Cuando me aburría Ya decía yo Que me parece un poco raro Eso de divestit Que Hacemos lo de matar El dueño a puños O eso lo saltamos No se A mi me da igual Dueño que eres tú Porque te hago así Y ya te pego Vamos a Vamos al dropper Venga vamos Y En ese que hay que hacer Porque no tengo ni idea En ese En ese Te detienes Ya lo verás Vale Ya lo verás chaval Miedo me da Mucho Te puedes llegar a morir Muy fácil Ostris Entonces ya Entonces malo No te preocupes Yo tengo aquí Eh, vale Me tiro, ¿no? Claro Voy ¡Hostia! ¡Hostia! Eso no vale Yo te di el TP Vale Ya sé Ya sé de qué va esto Vale, vale Tienes que Tienes que irte por los agujeros Y caer en el agua al final Ya, ya, ya Sí, sí Ya sé de qué va Ya sé de qué va Yo lo voy a intentar también Me cago en 10 Estoy imposible ¡Vamos, vamos, caer! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos equipo! Callao Espera abajo Te hago el TP O te lo quiero pasar No, no Me lo paso Vale, yo ya me lo he pasado Es que yo me lo conozco Como lo he hecho yo Como si tengo que estar aquí 8 horas Yo me lo paso Esto yo me lo he currado, eh Te ha costado Tú tienes prisa Tú tienes prisa Porque si no estoy aquí 8 horas Hasta que me lo pase Ah, bueno Entonces estoy 8 horas Pero el momento Que me picaron mis amigos Al timbre Tiger Game Mi Otro colega youtuber Les abro Y me lo paso, ¿vale? Vale Un segundo Vale Vale, sí Ya estoy grabando otra vez Que había puesto pausa A ver Si consigo pasar esto Porque es muy difícil Vale, ya me lo pegué ¡Uh! 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 ¡Ole! ¡Ole! Casi me... Casi me muero Pero ole Vale, aquí hay botón Sí Vale, ya está Vale 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 Adiós Chao Muérete Muérete Que te pego Espera Acabamos antes No, que respiro entonces No, que respiro entonces A ver, dime Y así no nos tenemos que suicidar ninguno Dime Eh, mátame Así es más fácil Vale Porque si no tarda mucho en ahogarme Por eso te lo decía yo Por eso te estaba pegando Venga Muérete 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 Dentro Hostia, ¿Cuánto estás? ¿Moriste tú o...? Es morirte Pero muérete Cago mi tía a la gorda A ver ¿Por qué no te mueres? ¿Eh? No, no, si que estoy aquí ocho horas Para matarte Venga, ahógate Tardo menos No, no, ya Oh, me encanta Vale, vale Pero Espera a que lo coja Me pega a mí Espera a que lo coja, eh No me hagas el PP Adiós Adiós Vale, espera, eh Que lo cojo todo Me pega Mira esto lo que tengo aquí Vale, ¿qué es esto? Ah, el yunque Oye, pero no tenía puesto nada, eh No estaba haciendo trampa, eh Ya, ya, claro Vale, ya lo tengo todo Mira esto lo que tenía Cuando quieras Ya Y una, dos y tres Vale A ver, que meto esto allí Y te tiro todo Eh Eh Eh, 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 eh Aquí Vale Espera No, me queda la de matar al dueño No Mira Soy yo Jajaja 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 Me matarás No Muérete No, tenemos que ir al campo de batalla Tenemos que ir al campo de batalla Mira que me tomo una poción Y no me matas en la vida, eh Jajaja Que te lo tengo yo todo Eh, no vale, eh Ah Jajaja Espera, detengo Voy a ver si aquí queda algo Sí, aquí hay una espada Y unas botas Cógete, venga Venga Ojo 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 Que ve Venga, ve Voy, voy, voy Espera, espera Solo tengo una botas Y una espada de madera Y una botas de cuero Vale, vale Voy, voy Espera Eh, no vale utilizar otra cosa No, no, no utilizo nada Tranquilo No utilizo nada No vale, eh Que no, que no Que no utilizo nada, hombre No Jajaja Venga, anda Que los quito Si no vale, tío Va, ahí Si colaba Cógete lo que queda en el cofre No, claro Ya lo cogiste tú ¿El qué? Espera Que me lío ¿Dónde está el cofre? Aquí Yo tengo lo mismo, eh Porque puse una de acá ¿Y para qué quiere un cofre? Eh, para poner el armamento Para poder pelear aquí Eh, no vale que te puedo hacer Uy, casi cuela No, no cuela No cuela Venga, cada uno en una esquina ¿Puedo tomarme una poción? No, no vale, tío Jo ¿Y si te pego con cristal? Con, con... Espera Que te pego, eh Que te pego Que te pego Que estoy muy loco, eh Que estoy muy loco Espera, tío Vóngate Tres Espera Cabrón ¡Ah! ¡A mí no! Vale, cuando quieras Tres, dos, uno, ya ¡Eh! Tú a mí no mandas Y me mata Y me mata Y me mata Y me mata Y sí Y ya me mató Y ya me mató El equipo Te has motivado, eh Sí Hostia, chaval Hice un parkour antes Que te quedas con el culo torcido Y ahora, ahora, ahora tienes que llamar al rey Vale, venga Venga, venga usted pa' acá No, tienes que venir tú Calla, Otto Que ya estás allí otra vez Espera Ojo, que se lo corre tú Ahora El rey pato A ver, que llego Ay El rey pato Hostia, que me quemo Venga, ala Toma Espera, que te hago así Venga Dale alegría a tu cuerpo, Macarena Que me estoy quemando otra vez Na, 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 na Na, 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 na Que me estoy quemando Ay Que me quemo Ay Me quemo Me quemo Y tú que no me voy a quemar Porque la vida no me baja Porque yo Yo no me muero así tan fácilmente Porque estoy muy loco Yo muero cuelo Entonces no me quemo No me quemo Que no, de troll Ah, pues sí me quemé Mira tú que cosas Pues sí me quemé, sí Nada, eh ¿Quieres hacer algo más? No, por me Que no me cogió la lana Pues tala Que como la ganaste tú Ponla tú Es verdad ¿Quieres pelear más contra mí? A ver No, no, gracias No, no Que te has Que te has motivado Me he motivado demasiado Voy a dejar todo Voy a dejar todo el cofre Y menos la lana Vale Trae la lana Y la pones aquí Y está todo completo He dejado todas las pociones Y todo, eh Vale Ziquillo Quiero llegar ya Ya voy Mira Pongo esto aquí Mira voy a decir Troleo Acabamos Acabamos el vídeo Con un suicidio Sí Oye Oye No sé si te has dado cuenta Pero te acabo de trolear De una manera Te lo pones al revés El azul va aquí Ahí, ahí Ahora sí Puedes volar Venga, no suicida Mentira Espera, sí Algo así puedo Puedo volar Ahora, venga ¿Y cómo nos suicidamos? A ver ¿Desde el arco? Venga, sí ¿Pato desde dónde? No, no, no Hoy mejor desde el pico Desde el pato Vale Desde donde tú quieras Desde aquí Moriremos Sí, ¿no? No, no, no Ya me muero así yo solo Yo me tiro ya, eh Adiós, vida cruel Adiós Me he muerto Me he muerto Había tirado una poción De oro Tenía la armadura guardada Pues ahora la tengo yo Uy, casi cuela ¿Qué dices? Hostia, esta paranoia Que ya lo he utilizado ¿El qué? Un TNT room Ah, vale, vale ¿Dónde estás? Ah, ahí Hostia, tú que esto no baja Coño, mira el laberinto Que hice yo antes Va paranoia Te lo he hecho un montón Mira Lo pasa que ya Ya lo he hecho yo con un amigo ¿El qué? Le gané yo Ah, vale Este es Perdió Era muy malo En el TNT room Meca, mira Súbete aquí al cuarto ¿Sabes lo que es, no? Sí, sí, lo sé Pues le gané No, no, ya lo veo Vamos a hacerlo con lo que queráis Vale, sí Yo Mierda Vale Vale Meca Que esto No, pero es que Tengo lo de volar Espera Espera, espera, espera Meca, mira Aquí está montando A ver Que lo quito Eh, tío Alguien me está pegando Eso no vale Yo no, eh Ya me caigo, chaval Esto no puede ser Esto y una locura De las gordas Y una locura Y una locura De las Meca, claro Es que explotó todo esto Meca, mira Qué paranoia ¿Te has caído? Hostia, ping Sí, no, no, sí Ya estoy aquí Meca, mira Lo que monté Meca, meca, meca Meca Meca, meca Destroce todo el mapa, tú Partió esto a la mitad entero Partió a la mitad El mapa tuyo Hostia Hostia, ¿a dónde lo he roto? Dice, mira Mira Madre paranoia Y esto aquí cayendo Claro, no, es que sigue explotando Hostia Parece fuegos artificiales, tú Me encanta No, es que yo Yo así no se puede Andar Porque ya está todo caído Ya no se puede A ver Inténtalo, eh Pero imposible Imposible, imposible No hay manera Yo voy a dejar aquí el vídeo ¿Vale? Vale Porque ya lo Pasemos todo Os voy a decir Una cosa A los chiquillos Vale, venga Cuenta No veáis vegeta ¿Por? No veáis No veáis vegeta ¿Por qué? Porque es un rollo ¿Por? No sé ¿Crees que no te gusta? No Yo lo veo a veces Los de GTA Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora lo hago Lo, lo paso Ah, 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 ah Eso sí que lo hago Me, me lo paso un poco Algo y algo Los que hay en vídeos Que son un rollo Es que no me gustan De vegeta Bueno Yo me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado Este diversity Que nos lo hemos pasado Entero Salvo La La de matar al dueño Que me ha, que me ha matado El dueño Nunca mejor dicho Sí, ríete, ríete Cabrón Ah, y le quiero decir Una cosa a un amigo ¿Qué? Dani, deberías de haber Dani, deberías de haber estado aquí Bueno Que espero que os guste Si os gusta Like, favoritos Comparte Y suscríbete Hasta la próxima Y adiós Chao, chao Suscríbete En ese Surrein Despídete de troll Adiós a todos Chiquillos Del canal de Surrein Chao